Buenas noches En los tobos de la abuela En los tobos de la abuela Ella dijo no Yo se dijo no Pero, yo, mi hija Yo volvía a tener una cosa Yo le tomo un minito Nos tuvieron Hace tiempo tuvieron un video Es muy lindo, de carisma Muy bonito Gracias.